Buenos días hermanos, vamos a iniciar con el rezo de nuestras laudes. Hoy es jueves 9 de marzo y estamos en tiempo de cuaresma. Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Himno Pastor, que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño. Tú, que hiciste callado de este leño en que tiendes los brazos poderosos, vuelve los ojos a mi fe piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño. Y la palabra de seguirte empeño, tus dulces silbos y tus pies hermosos. Oye, Pastor, pues por amores mueres. No te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos eres. Espera pues y escucha mis cuidados. Pero cómo te digo que me esperes, si estás para esperar los pies clavados. Amén. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Pastor de Israel, escucha. Tú que guías a José como a un rebaño. Tú que te sientas sobre querubines. Resplandece ante Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Que brille tu rostro y nos salve. Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica? Le diste a comer llanto, a beber lágrimas a tragos. Nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. Dios de los ejércitos, restáuranos. Que brille tu rostro y nos salve. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país. Su sombra cubría las montañas, sus pámpanos los cedros altísimos. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. ¿Por qué has derribado su cerca para que la saquen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas? Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo. Fíjate. Ven a visitar tu viña la sepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. La han talado y le han prendido fuego. Con un bramido, hazlos perecer. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos. Que brille tu rostro y nos salve. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Anunciada toda la tierra que el Señor hizo proezas. Te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí, pero has cesado tu ira y me has consolado. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Aquel día diréis, dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamar que su nombre es excelso. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos habitantes de Sion. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Anunciada toda la tierra que el Señor hizo proezas. Aclamada Dios nuestra fuerza. Aclamada Dios nuestra fuerza. Dad vítores al Dios de Jacob. Acompañad, tocad los panderos, las cítaras templadas y las arpas. Tocad la trompeta por la luna nueva, por la luna llena que es nuestra fiesta. Porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir de Egipto. Oigo un lenguaje desconocido. Retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción y te libré. Te respondí oculto entre los truenos. Te puse a prueba junto a la fuente de Meribah. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. No tendrás a un Dios extraño. No adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué del país de Egipto. Abre tu boca y yo la saciaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor te adularían y su suerte quedaría fijada. Te alimentaría con flor de harina. Te saciaría con miel silvestre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Lectura breve. Nosotros, Señor, somos tu pueblo y tu heredad. Ante tus ojos estén abiertos las súplicas de tu siervo y a la súplica de tu pueblo Israel para escuchar todos sus clamores hacia ti, porque tú nos separaste para ti como herencia tuya de entre todos los pueblos de la tierra. Hermanos, esta lectura me hace pensar cómo el pueblo le está de alguna manera no reclamando al Señor, pero sí haciéndole ver. Ey, Señor, somos tu pueblo. Escúchanos. Pero también, al mismo tiempo de leer esta lectura, resuenan en mí las palabras, pero si tú eres mi pueblo, compórtate como mi pueblo, sigue mis leyes, obedece mis mandatos para que mis oídos estén abiertos. Y no es que el Señor nos condicione, sino que Él siempre mantiene sus promesas y mantiene ese amor por nosotros. Sin embargo, en este tiempo que estamos en cuaresma, necesitamos nosotros también mostrarle al Señor que verdaderamente somos su pueblo, que verdaderamente somos esa parte suya y que cuando Él nos mire y se sienta contento de decir, esta es mi heredad, este es mi pueblo. Que el Espíritu Santo nos ayude a vivir esta cuaresma cumpliendo las leyes del Señor, haciendo nuestro corazón nuevo, poniéndolo delante del Señor y dejar que Él lo transforme. Amén. Responsorio breve. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Cántico evangélico. Hijo mío, acuérdate de que ya recibiste tus bienes en la vida. Lázaro, en cambio, recibió males. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás de parte del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hijo mío, acuérdate de que ya recibiste tus bienes en la vida. Lázaro, en cambio, recibió males. Preces, celebremos la bondad de Dios que por Cristo se reveló como Padre nuestro y digámosle de todo corazón. Acuérdate, Señor, de que somos hijos tuyos. Concédenos vivir con toda plenitud el misterio de la iglesia, a fin de que nosotros y todos los hombres encontremos en ella un sacramento eficaz de salvación. Padre, que amas a todos los hombres, haz que cooperemos al progreso de la comunidad humana y que en todo busquemos tu reino con nuestros esfuerzos. Haz que tengamos hambre y sed de justicia y acudamos a nuestra fuente que es Cristo, el cual entregó su vida para que fuéramos saciados. Perdona, Señor, todos nuestros pecados y dirige nuestra vida por el camino de la sencillez y de la santidad. Padre, en esta mañana encomendamos a ti todos nuestros trabajos, nuestros esfuerzos, nuestro cansancio como una ofrenda de alabanza, como una ofrenda que sube hacia ti, Señor, y también como una intercesión por todos los anhelos de nuestro corazón, por nuestras enfermedades, por aquello que día con día presentamos delante de ti, para que tú, Señor, lo tomes en tus manos y lo transformes, que hoy podamos ser bendición para nuestros hermanos, para todos los que nos rodean, que sepamos distinguirte, Señor, en aquellas cosas cotidianas de nuestra vida y que sepamos abrazarte, que sepamos llevarte a nuestro corazón. Hoy también queremos poner en tus manos a todas aquellas personas que escuchan y rezan estas laudes para que tú les fortalezcas, para que tú les bendigas, para que tú sanes sus enfermedades, para que tú, Señor, los acompañes y los llenes de tu gracia. Y finalmente, hoy queremos poner en tus manos, Señor, a todos nuestros sacerdotes, para que tú les llenes de esa fortaleza espiritual, de esa fidelidad y sobre todo, que llenes su corazón de amor por ti, de amor por tu pueblo, de amor por la iglesia. Amén. Porque sabemos que somos hijos de Dios, llenos de confianza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios nuestro que amas la inocencia y la devuelves a quienes la han perdido, atrae hacia ti nuestros corazones, para que inflamados por el fuego de tu espíritu, permanezcamos firmes en la fe y seamos diligentes para hacer el bien. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muchas gracias hermanos por acompañarme en el rezo de estas laudes, que tengan una bendecida jornada.